Hola, hola, ¿cómo están? Ya andamos por aquí. Vamos a darle chance a la gente de que se conecte. Sí, claro. De que los vea. Buenos. De que deje de gritar. Buenas tardes. Cuando lleguemos a los 10 millones. Haciendo la una con nueve minutos, estamos completamente en vivo. Hola. Chicos, ¿cómo se sienten ya fuera de esa casa que fue su hogar durante cuatro meses? Ay, pues. Melancólico. Sí. Es la primera emoción, ¿no? Bueno, es que es como una mezcla, porque sí estamos como muy contentos de haber llegado hasta el final del proyecto. Y muy contentos que pues ya vamos a poder ver a nuestras familias y así. Sí, pero triste es porque sí vamos a extrañar las clases y estar en la casa y la experiencia. ¿Qué sintieron hoy que despertaron y? ¿Y pues ya? ¿Se había tomado esto? Ya. Ya no iba a estar la maestra Guilla así. Se lo dejó. No, qué triste. Pues es muy raro, yo creo que, o sea, te acostumbras a estar viviéndolo semana tras semana por cuatro meses. Es como cuando de repente ya no está algo, sí, es nostálgico. Es un poquito. Costumbre. Sí, es costumbre, más que nada. Sí, costumbre. O sea, imagínense, Guaya, cuatro meses, qué, 16 semanas. Sí, era ya una costumbre. Literalmente era una costumbre. Y aparte se veía en 24-7. Exacto. Son 24-7. Son una familia. ¿Qué es lo que van a extrañar más de cada uno de ustedes? Pues yo creo que sería estar en la casa, ¿no? Juntos. Las cenas. Comer, cenar. Sí, literal, es que eran nuestros momentos. Cuando nos sentábamos en la mesa o cocinábamos y nos sentábamos en el desayunador. Es que esa cocina era como el área común. Sí. Como en el que todos llegábamos, decíamos una tontería y nos íbamos. No era la sala en sí, era la cocina donde nos juntábamos más. Pero algo que, o sea, van a seguir juntos porque van a tener el tour y todo, pero no va a ser lo mismo. O sea, seguramente ya van a tener, ya no van a estar encerrados en una casa, o sea, se van a separar, ya no van a tener que comer juntos. ¿Qué es lo que más va a extrañar, Dennis, de Angie, de Charlie, de Carlos y de cada uno de ustedes? De Carlos, pues sus momentos en los que nos cortaba la tensión, de Charlie, pues sus chistes a cada ratito que nos hacía reír, de Angie que está ahí a la par mía almorzando y a la misma vez haciéndome cariñito. Yo creo que yo de Carlos extrañaría el amor que siempre nos da a todos. Pues Charlie, pues sus chistes y sus bromas y eso. Y pues con Dennis igual lo mismo, sería los cariños que siempre me da él también, porque siempre he sido muy apegada a él. Yo creo que sin hablar de cosas específicas, simplemente sus presencias. O sea, nos acostumbramos tanto a cada quien que tenga un rol dentro de la familia que somos. Y la verdad es que el hecho de que te falten, pues las ocurrencias de Dennis, verdad, las peleas que tiene con Angie. Me robaste las palabras. Sí, además la esencia, la presencia de cada uno de nosotros, creo yo. Sí, yo pienso que lo que más voy a extrañar, bueno, de ellos dos es sus peleas, sus dramas, porque eran increíbles. La verdad es que nos hacían reír mucho. Era como un matrimonio. Pero no se sepa ahí. Era un matrimonio. Pero no se sepa. Y de Charly, pues, alegría. Es mi compadre y también nuestras ocurrencias siempre hacen muchas tonterías. Ya quedamos que le voy a bautizar a su niña. Pues miren, ya hay casi diez mil personas conectadas. Saludos, gracias. Nos faltan para los diez millones. Aguánteme un ratito más. Vamos tres ceros, venga muchachos. Así se puede. Si pudieran definir su experiencia en la academia, en una palabra, ¿cuál sería? Trascendencia. Trascendencia. Sabía que me iban a decir eso. En otra palabra. Conciencia. Conciencia. Luz. Luz. Renacer. Cuando se presentaron a ese casting, ¿se imaginaban que esto iba a pasar? No. ¿Con qué entraron? O sea, fue como de, ah, pues voy a ver. Es que, ¿sabes qué? En lo personal, yo fui el año, en la academia pasada a hacer casting y no entré. Entonces, este año yo fui sin expectativas, se podría decir. O sea, yo simplemente llegué, hice mi casting y dije, bueno, si Dios quiere que pase, pues va a pasar. Pero no, 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 nunca me puse a imaginar qué podría llegar a pasar. Y pues aquí estoy. Aquí estamos, ya. Deja tú, creo que la perspectiva, o sea, ya entrando al proyecto, ya cuando éramos los 15 seleccionados, o sea, entras con otra, entras con una mentalidad y sales totalmente transformado, o sea, con algo que tú ni siquiera sabías que existía dentro de ti, una mentalidad que nos, como nos enseñaron, es que mucha gente vive con una mentalidad errónea de lo que quieres ser y al final de cuentas encuentras una identidad muy bonita, muy chida, que te da camino, te da un propósito en la vida y creo que eso ha cambiado totalmente. O sea, como que las, o sea, realmente cambia mucho la perspectiva de nosotros porque, o sea, cuando salimos de la academia es como que las energías de las personas es como diferente, nosotros nos sentimos muy diferentes y estamos como que, ¿qué es esto? De hecho vimos a nuestros ex compañeros, ¿no? Y fue raro. Y era como, era raro, pero bonito. O sea, creo que la perspectiva de estar dentro de la casa cambia muchísimo al estar ya afuera y nos vemos distintos de una buena manera, o sea, es como vernos nos recuerda y nos trae momentos muy buenos. Sí. Y es que hasta para nosotros, uno que ha vivido con ustedes todo el proceso, en verdad se nota un cambio impresionante. Radical. En el cómo llegaron, al cómo los vemos ahora. Hasta nosotros. Te hace menchino la pierna. Sí, hasta nosotros es como nos vemos al espejo y es como, ¿what? Sí, de hecho, hoy nos pasó eso. ¿Quién es ese? Es que estamos como en un camerino así pequeñito y tiene puros espejos alrededor y nos volteamos a ver y soy yo, el de... Sí está curioso verte de repente. Pero para bien. Sí, para bien. Totalmente. Les voy a leer algunos comentarios, ¿vale? Ok. Dice Kenny Lauris, los vides de París, Francia, los mejores de la academia de todos los tiempos. Espero que la pareja de cada uno les dé alas y no candelas. Ojo a los chicos. ¡Uuuu! Así lo de... Gracias. ¿Quiénes tendrán parejas? Híjole. Híjole, fue muy directo. Creo que... No, pues ayer tuvimos la oportunidad de verlas a las dos y la verdad es que fue muy reconfortante. Fue como purificar mi alma. Al final de cuentas creo que los dos vivimos problemas, cuestión de pareja dentro de la casa, pero eso no se acaba y es cuestión de regresar a casa, platicar bien cómo se deben de hablar las cosas y... Y tan tan se acabó. Ya hay once mil quinientas, once mil seiscientas personas conectadas. Venga, ya vamos. Para los dos mil. Para los diez millones. Venga. Dice Lupita Sandoval, hola mi reina de Honduras, felicidades, sigue como siempre con esa humildad que te caracteriza, te quiero mucho, lo mejor de todos los éxitos. Ay, yo también, muchas gracias. Angie dice, MBM Maldonado, Angie y Dennis a demostrar con su talento que son los mejores, los voy a apoyar en sus carreras y proyectos. Muchas gracias. Allá seguimos trabajando, vamos a trabajar muchísimo y pues ahí estamos en contacto y pendientes de lo que se viene. Susi Rizo dice, felicidades chicos, nos hicieron pasar excelentes domingos, lástima que ya terminó. Dios les bendiga y les abra muchas puertas, los quiero. Qué bonita. Bendiciones. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, mami. Abrazos, bendiciones. Ay Dios, hay muchos comentarios. ¿Estás en serio? Si hay doce mil quinientos ochenta y un por ciento. Si hay gente de Guate, Honduras, saludos. Venga, ya falta un poquito para los diez millones otra vez, venga, entre más lo diga más. Ok. Si pudieran elegir una enseñanza con la que se quedaron en esta experiencia, ¿cuál sería? Una enseñanza. Yo siempre he dicho que la academia no crea cantantes, crea artistas. Sí. Porque los transforma desde las entrañas, ¿no? Desde las entrañas, literal. Entonces, ¿con qué se quedaban de esta experiencia? En que nada es imposible. Que en... Sí. Que los errores están para corregirse. Los errores están para corregirse. Los errores están para corregirse. Creo que hay algo que nos dijo una vez el dire que si inconscientemente llegamos a donde estamos. Conscientes. Ya con conciencia, uuuh, nos vamos a comer el mundo. Es que muchas veces, algo que aprendí aquí, y eso sí me lo llevo, es que nos ponemos nosotros unos límites y no... Tal vez esos límites ni existen, solo existen en nuestra mente. Pero hay muchas cosas que podemos hacer y que por miedo nos ponemos como... Ay, no, no, no puedo. Pero sí podemos. Simplemente es creer en nosotros y confiar que podemos hacerlo. El creer en nosotros. Esa es la palabra. Bueno, cambiando un poquito de tema. Las polémicas que pasaron dentro de la casa. Estuvo llenísimo. Los mitotes. Los mitotes. No parábamos. ¿Qué pasaba por su mente? Ni idea. A ver, ¿cuándo pasó lo de Carlos? Creo que ya lo dijeron todo. Es que fue muy fuerte para todos, la verdad es que nos consumía a todos. A todos nos consumía a Carlos, a todos. Perdón. Es que fueron ocho semanas. Ocho domingos hablando de Carlum. De Carlum. Entonces era como... Y nos bajábamos, bueno, personalmente me bajaba del escenario y yo llegaba a la casa y llegaba totalmente... Hecho trizas. Hecho trizas. Así. Cansado sentimentalmente. Pero ahí andabas el martes otra vez. Pero bien dicen, por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo. Algo tenías que aprender de... Exactamente, al final de cuentas fue algo que nos hizo crecer a los dos, entonces creo que esa es la parte bonita de todo, que la verdad es que fue para un buen fin y ahora entendemos el por qué de por qué hacemos las cosas y por qué es así. Charly, ¿qué pasó con ese video ahí que nos enseñaron? ¡Aban sus rodillas! Todos sabemos qué pasó, pero ¿qué pasó por tu mente en ese instante? En el momento, pues dije yo, ya la regué. No, pues es que... ¿En qué momento? O sea, traté de cuidar ese aspecto de mi vida, de mi imagen dentro de la casa y pues a veces se te olvida que hay cámaras. O sea, llegas tan... Estás tan expuesto 24-7 que literal ya ni te dabas cuenta que estabas microfoneado, ni pensabas en el hecho de que estábamos siendo observados las 24 horas. Entonces, pues estábamos jugando y todo se sacó de contexto al final de cuentas, pero... Pues sí, fue un error que cometí por distraído al final de cuentas. Ya para el último, para cerrar, fue lo que más me frustró. Dije yo, tanto que aguanté bien y pues... Pero pues, sobrevivimos. Aquí estamos. Y él dijo, nunca voy a tener mi totes aquí. Yo me voy a ir de aquí limpio y ¡zas! ¡Sas! Se lo dejo. Se lo dejo. Angie, las ARMYs se te pusieron intensas. ¿Qué pasó ahí con BTS? No me di cuenta de eso. Te cuento rapidísimo. Creo que sí te lo habían comentado Dalú cuando su live. Un comentario que hiciste que uno de ellos... Que no te gustaba más. Para ellos todos los norcoreanos. Te cuento, acá afuera se hizo tendencia. ¿Ah, sí? Entonces, estaban ya intensiando contra ti. Bueno, pues sí, yo ya lo había aclarado una vez. Yo ya les había dicho que... O sea, era una broma que estaba haciendo, de hecho. Que estaba con mi revista, de hecho, de BTS. Porque yo a los siete los amo, por igual. Sí, vimos que los defendías de todos estos varios veces. Sí. Entonces, vengo yo. Ah, no, ARMYs es feo. Le dije yo, digo yo, sí, ¿verdad? No me acuerdo si estaba con Franceli, ¿sabes? No me acuerdo. Pero la cosa es que a la persona que tenía la par... Le estaba diciendo en broma que ARMY era feo. Pero en realidad no era así. Solo estaba bromeando. Pero a los siete por parejo yo los adoro. ¿Aclarado el punto? Sí. Créanme, en serio. Yo los adoro a los siete. Dennis, ¿tus peleas? ¿Mis peleas? Fueron varias. Pues mira, creo que, como decía Charly, muchas veces se nos olvida que estamos siendo grabados. Y pues simplemente hay momentos en los que, pues nada, un juego se puede ir como un poquito más allá, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Y como yo lo dije en su momento, porque volvieron a pasar esos videos como unos siete domingos después. Entonces, y miles de veces. Entonces yo les decía, pues nada, o sea, ¿por qué lo vuelven a pasar? Son cosas del pasado y, pues como decía nuestra maestra, los errores están para corregirse. Y aprendí del hecho de controlarme, de saber que hay cosas que allá afuera se ven muy mal. Que quizá nosotros lo tomábamos como juego. O sea, nosotros nos reíamos allá adentro y que es una novela y que no sé qué. Pero siempre se ven las cosas un poco más intensas del otro lado. Y entonces pasó muchas veces, no solo conmigo, sino que en varias ocasiones que nosotros decíamos algo allá adentro. Y era como, pero ¿cómo? Entonces era como, uy, no. Ya después empezamos a cuidar mucho qué hacíamos, cómo lo decíamos. Porque, pues sí, hay muchas cosas que se sacan de contexto. Más allá de que se saquen de contexto, creo que es un poco el saber que eso es a lo que se van a enfrentar. O sea, escogieron una carrera en la que van a estar en el ojo público. Sí. Sí. Y entonces, igual y haces lo mismo en cinco años jugando con un amigo en un parque y te graban. Sí, claro. Y te vas a sacar de contexto siempre. Definitivamente. Entonces creo que también aprendimos mucho a saber que también somos ejemplo para muchas personas. Y que debemos, pues, ser un buen ejemplo. Más allá de eso, creo que los estaban preparando. Sí. Creo que cada aspecto de la academia, o sea, literal, todo, todo es con el motivo de prepararte para lo que es esta carrera, al final de cuentas. O sea, desde el streaming hasta las críticas de los cuatro jueces, los VTR, por supuesto, o sea, todo, todo, cada cosita más chiquita que decías tú, chinelas, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son así con nosotros? Nosotros, pues, no, al final es nada más una probadita de lo que vamos a vivir. O los comentarios que les leía a William, que al pobre se lo acababan en el streaming, no saben cómo le iba. Pobrecito. Sí, era su trabajo y, pues, lo entendíamos, lo entendíamos mucho. Dejemos la polémica un poco. Dejemos la polémica. ¿Cuándo llegaron? ¿A quién veían en ese top tres? Tras de que llegamos al primer día. Cuando llegaron a la academia, dijeron, yo creo que tal, tal y tal, van a ser los que van a... ¿Paloma Negra? Ay, no. A ver, explíquenle a la gente quién es Paloma Negra, porque hablan y hablan y nada más ellos no entienden. Ah, bueno. Paloma Negra fue la que seleccionaron y luego se fue y Angie regresó. Se escapó del hotel. Se escapó, sí, es que... ¿Por algo pasan las cosas? Sí. Sí. Mira, llegó hasta el fin. Segundo lugar, la señorita. Ay. Ay, Dios mío. Ella es Paloma Negra. ¿Cómo se llama? Fernández María, ¿verdad? Fernández María. Que le mando un saludo, nada más le decimos Paloma Negra, porque creo que audicionó con esa canción. Paloma Negra. Habla como ella, habla como ella. No. Dale. Es que tenía como un acento así bien raro. ¿De dónde era? ¿De dónde era? De Tabasco. De Tabasco era. Sí. Pero era modelo, ¿no? Era modelo, sí. Era muy bonita. Ahí la pueden ver en el cast. ¿A quién veían en ese top tres? ¿Denis? Ay, no, empieza por allá. Claro. Orden alfabético. Angie. A ver, ¿está bien? ¿Eh? ¿Ya ven? Ella no se rata. A ver, en el top tres, yo miraba a Dalú, miraba a Dennis y miraba a Jonah. A Jonah también. Yo también. Creo que seguimos en orden o ya? Yo iba a Dalú, Angie y Jonah. Ok. Yo miraba a Dalú, Angie y a Dennis. Eran mis top tres. Ok. Yo miraba a Dalú, Angie y... Es que sabes que fue muy confuso porque en el primer concierto cuando pasó todo, que Francelli fue la que entró. En ese momento yo dije, Dalú, Angie y Francelli. O sea, eran mis top tres en el momento que entramos. Porque Francelli fue la primera en entrar a la casa. Yo dije, no hombre, a esta chica por el estilo tan único le va a ir excelentemente bien allá afuera. O sea, y la van a apoyar muchísimo y le va a ir muy bien. Pues sí la apoyaban bastante. Claro. O sea, en realidad ella se fue por decisión propia, no porque la sacaran. O sea, no sabemos hasta dónde hubiese llegado. En realidad, si mal no recuerdo, quien la eligió en ese momento fueron los medios. Sí. Los medios. Entonces... ¿Y con quién les hubiera gustado llegar? Que no estuvo obviamente en ese top cinco. Sin decir, no, que no hubiera llegado Angie. María Fernanda. Sí, María Fernanda. Bueno, yo pienso... María Fernanda es una de las personas que me hubiese gustado que estuvieran con nosotros. Ahora que mencionan a María Fernanda, ¿cómo tomaron eso de que regresaran dos veces dos personas? Fue difícil, porque... Bueno, a ti sí te vimos, Adelis, te vimos externarlo. Sí, sabes que no fue que yo tuviera algo en contra de las personas, sino el hecho que es cansado. O sea, el reality show de la academia es lo maravilloso que me ha pasado en la vida. Es de resistencia. Pero es algo muy... de mucha fuerza, de mucha... Y de todo tipo de fuerza, ¿eh? Mental, física, todo, anímica, todo. Pero era simplemente una prueba más al final, o sea, para enseñarte como que la vida no siempre es justo. O sea, había momentos donde decíamos, sentíamos que ya íbamos a acabar, o sea, decíamos, ya somos cinco, ya queda una, dos semanas, ya, ¿qué más falta? Y ¡pum! Vienen dos más. Pero ¿sabes qué? Es asombroso, porque en realidad de las personas que regresaron no hubo ninguna en el top cinco. O sea, los que estamos del top cinco somos los que siempre hemos estado y nadie se fue. Sobrevivimos las dos resucitaciones. Sobrevivimos las dos resucitaciones, sí. Cosa que en academias pasadas sí había pasado. En las academias pasadas regresa y se quedaban en los primeros lugares, o sea, en el tercero, en el segundo, y era como, entonces ahí era muy fuerte, ¿no? Para las personas que, imagínate, llevar todo el transcurso y que de pronto lo eliminen. Sí, yo me acuerdo, creo que de la primera generación, que fueron seis meses, o sea, seis meses. Yo no sé cómo aguantar. Jair estuvo todo ese tiempo y los que regresaron se quedaron en los primeros lugares y él en el quinto. Sí, es el rey sin corona, ¿no? Sí, el rey sin corona. Para eso le hice. Sí, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. De no ser Dalú la ganadora, ¿quién de ustedes? Ni ustedes, obviamente. Si Dalú no hubiera ganado ni tú, ¿quién te hubiera gustado que ganara de ellos? Angie. Angie. Denise. De hecho, todos pensábamos que iba a ganar Angie. Sí. Desde un principio lo vimos muy... Estuvo muy cerrado. Sí. Muy fuerte. ¿Cómo te sentiste con el mensaje de Laura Pausini? No, yo no hallaba ni qué decirle en el video, o sea, estaba literal, estaba muy nerviosa porque no podía creer que ella me estaba mandando saludos y apoyándome y yo como que, ay, no es en serio, parece que fuera mentira, parece que fuera un sueño, pero yo feliz de la vida, feliz de la vida. Y ya te dejo otro. ¿Eh? Te lo voy a enseñar. Subieron un video en tu Instagram y en ese video Laura comentó, primer lugar en mi corazón, brava Angie. Ay, muchas gracias Laura Pausini, te adoro, te amo. Laura está pendiente de lo que estás haciendo y eso está... Ay, qué linda. Eso está bueno. Está muy padre. Te quiero conocer. ¿Cómo se sintieron? Ayer cantaron todos, todos con... O sea, Lupillo, Aida Cuevas, Ana Bárbara, Samo, son impresionantes. Con David Bisbal, todos estuvieron en el escenario con David Bisbal. Es otro nivel de persona ese muchacho, otro nivel. No, y es que sabes, no solo pensando en David Bisbal ayer, sino que tuvimos la oportunidad de estar con Alejandra Guzmán, con Enrique Guzmán, con Moderato. Alex Lora. O sea, hemos tenido... Beto Cueva. Beto Cueva. O sea, es... Fueron demasiadas personalidades las con las que compartimos el escenario. Y la verdad es que de poquito a poquito, o sea, con cada una le aprendías algo de lo que tenía que compartir contigo. Y fue un honor, la verdad. Un sueño. Creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a hacer eso cuando veníamos aquí a la academia. Es un holograma. Y fueron grandes personas con nosotros, o sea, cada vez que llegaba una persona era asombroso, nos trataban súper bien y fue algo muy lindo, una linda experiencia. Ahorita, todos los con los que cantaron les escribieron mensajitos o subieron fotos, Aida Cueva subió fotos contigo, Lupillo también subió. O sea, todos subieron cosas, nada más que... ahorita se las voy enseñando de a poco. Porque o los entrevisto o les enseño, chicos. Ay, no, Aida Cueva es una moda. ¿Cuáles de las presentaciones de su padrino, de su mentor, se quedan? Moderato. No, yo pienso que... A mí me gusta la del tri. Esa fue mi favorita. Ah, sí, el tri. La ley, la ley también. El tri y la ley. La ley, me encantó. Yo pienso, a mí me gustó más la ley. El tri y la ley y moderato. Así creo que quedaría mi top tres. Sí. Igual. Igual. ¿Algunas palabras para su mentor? Ay, no. Que lo amamos. Ayer nos prometió que iba a estar en el concierto final, a pesar de que él es una persona muy ocupada y muy solicita. Estuvo hasta en la fiesta. Sí. Estuvo después del concierto, se fue a la fiesta y ahí estuvo con nosotros apoyándonos. Y eso no tiene precio, la verdad. Es una persona sencilla, humilde y que admiramos mucho. ¿Su maestro favorito? Ay, todos. La verdad que no. Siempre tenemos un favorito. Yo no tengo maestros favoritos, yo los adoro a todos. Es que es difícil porque cada uno nos enseñaba o nos enseñó... Cosas diferentes. Cosas diferentes y muy importantes. Amor, disciplina. Pasión. Trascender como el director, muchas cosas. Sí, es muy difícil escoger a uno favorito. O sea, la verdad es que todos tenían lo suyo. O sea, se vivieron momentos muy bonitos con cada uno de ellos. Con cada uno. Bueno, esta sí va a estar más fácil. ¿Su crítico favorito? No me digan que tampoco. Es que todos eran buenos. Pues es que la verdad, sí, hablando en lo personal, sí, la verdad que a mí me... O sea, no tengo favoritos. A mí... De hecho, cuando salíamos en los pasillos, nos saludábamos y todos son lindos. Es que es un amor de persona los cuatro. Los cuatro, los cuatro son... Los cuatro son hermosos. Dana Paola, el... Horacio, Gabito. Gabito, Alexander Hacha, son súper. Son lo máximo. Grandes personas. Dana, jamás se me va a olvidar. Literal, esa mujer está corriendo todo el día. Todo el día está corriendo. Y hubo un momento, no sé si se acuerdan, que literal, se salió de su camerino y estuvo casi una hora con nosotros. Platicando con nosotros. Nos dijo, ay, no, no me gusta que no hemos compartido, que no he hablado con ustedes. Y estuvo con nosotros. Y se fue a sentar a la par de nosotros cuando nos estaban arreglando para... Es súper linda. ...maquillaje y todo eso. Sí, se quedó ahí hablando y nos contó experiencias y... Es un amor. Es hermosa. Es hermosa. Es hermoso mucho. Hermosa. Y Gabito igual. Se van a tener mucho tiempo para irse a comer, a pinchar un cafecito, el chal, el chile. Oigan, ¿cómo vivieron la polémica de Dana con Gibran? Ah. Eso estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte. Allá adentro era como... ¿Qué? ¿Qué? Hay momentos que estamos en las periqueras y están criticando al que cantó, ¿verdad? Y nosotros estamos en nuestro rollo. Sí. A veces, o sea, como que es nada más sonido detrás. Y luego de repente cuando dijo la palabra... ¿Qué pasó? Es que fue bien extraño porque empezó así como... ¿Quién? No, sí. Pero es que no podemos decir esa palabra, ¿verdad? Sí puede. Es digital. Ah, ok. Y aquí pueden decir lo que quieran. Entonces, o sea, hagan ustedes... Ustedes estén hablando así, Graciela. Igual después les llega el cheque. No, pues nada, Gibran. Te quiero decir que en realidad me gustó, me encantó tu presentación. Ha sido la mejor que has hecho hasta ahora. ¿Eso quieres que te diga para que me dejes de decir culera? ¿Qué? ¿K? ¿K? ¿Qué dijo? O sea, fue muy... Nos tomó por sorpresa. O sea, no solo la palabra, sino que como... ¿Qué está pasando? Todo el speech. Y luego que empiezan a pasar los videos y todo. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando dijo esa palabra, cambiaron a la cara de Gibran. O sea, yo olí la palabra y volteé a ver la pantalla donde vemos comúnmente las cámaras, ¿verdad? Y fue así como que... O sea, fue un cambio radical. Y a la moza y le dijo. Por dos. Pues miren, afuera fue Trending Topic dos días. Se hicieron stickers. Se hicieron memes. Se hizo de todo. O sea, fue una... En verdad, una locura. ¡Eso, mamona! En todo el mundo se habló de Dana Paola. Sí, me imagino. O sea, fue un... O sea, youtubers españoles haciendo reacciones. O sea, neta, estuvo... ¿Qué no? ...fuertísimo. Me fue a Viviana Franceli. A todos. O sea, hay stickers de Franceli con el por dos. Hay memes de Adal con el por dos, explicando el por dos. Cuando tú... ¿Qué es de Adal? Cuando tú dices por dos, significa que lo que tú piensas, yo también lo pienso. Hay 20 stickers de Dana con todo lo que digo en el speech. ¿Puedes empezar a hablar? Voy a dejar que hables ahora. Estuvo muy... Fuerte. Muy intenso. Pero justamente hablando de cosas intensas, ahora los voy a poner a jugar. Les voy a hacer preguntas incómodas. ¡Oh! Me encantan este tipo de preguntas. Entonces, la misma pregunta y me la responden todos, ¿va? Ok, venga. No, primerito que se venga a su mente. Ok. Adoro esas preguntas. De Denis a Carlos. No, yo quiero responder primero. Ok, va. ¿Te tatuarías todo el cuerpo? No. Sí. No. Ah, no, todo, todo no. No, todo el cuerpo no. No, ya tengo la mitad del cuerpo de todo, Adalé. Ay, claro que no, solo es el perro gallo de aquí, de las costillas. Somos el perro gallo de la costilla. Un pedazo de la chicha el ombligo nomás. ¿Te huelen los pies? De vez en cuando, cuando terminamos cuatro horas de Maestra Guille, sí. En días de trabajo muy largos, sí. Maestra Guille siempre terminamos muy largos. Ay, sí, no, fritos, pero fritos. Es una muerte. ¿Ya contestaron? Sí. Ah, miren, no les, perdónenme, no les... ¿Te consideras divertido? Sí. ¿Divertido? A veces, sí. Más o menos, sí. ¿Has hecho algo ilegal? Sí. No. Nada más. Un montón de veces, se me hace. Si fueras el sexo opuesto, ¿cómo te gustaría llamarte? Ivana. Porque llamo Iván. Mi segundo nombre es Iván. Qué creativo. Pues sí. Monserrat. Andrew. Andrew. Ok. Lía. Si tuvieras la oportunidad de ser una persona más, ¿quién te gustaría ser? ¿Quién quieran? Un personaje histórico, un famoso, un político, un loco. ¿Puede ser ciencia ficción y lo que sea? Ay, no sé. El dire. A ver. Yo sería... Ay, está bien difícil. Ay, no sé. Mario Bros. Ok. Puede ser de un videojuego, ¿no? Sí, claro. Me gustaría. Mario. Quizá Elvis Presley. Ay, no sé. Ah, no te quieras, Stitch. Ah, fú. Just in Stitch. Hola. Ariana Grande. Ok. ¿Crees en el karma? Sí. El karma viene y se va. Sí, creo que sí. 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 ¿Te gusta el perreo? Sí. Sí. No. No, no tanto. Va a bailar si eso. Una fiesta sin perreo no es fiesta. El cereal va antes que la leche. ¿Qué? Sí. El cereal va antes que la leche. Sí, claro que sí. Y el que no. Véngase. Está mal de la cabeza. ¿Te bañas diario? Sí. Dos veces al día. Soy muy piqui. ¿No desperdices tanto el agua, Carlos? Dos veces al día. En la mañana y la noche. Y dura como tres horas el Carlos ahí en la noche. Yo duro más. Digo, usted está muy cerca de, pero regresarían al tiempo de su pubertad. Se pasó hace nada. No. No, no. No creo. ¿Algún crush te ha bateado? Sí. No. 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 ¡Ay! ¡Ahora solo yo! Ellos se engañan. Ay, ay, sí. No, a mí no me batean. Ay, puro peor. No tomo esos riesgos con los crush, por eso nunca me han dicho que no. A Chile sí los batean. Nosotros no querían quedar mal aquí frente a ustedes. Once mil personas. ¿Cuántos llevamos? Trece mil. Quince mil. Quince mil personas. Yo nos falta un poquito por los diez millones. Mi Instagram es arroba guión bajo denisarana. ¿Qué es el like más antes que hemos tenido, no? ¿Qué es el like más antes que hemos tenido? ¡Yay! Carlos Torres, guión bajo el chayo. ¿Has tenido alguna experiencia extranormal? Sí. Sí, pasó en la casa de la academia. La casa de la academia. Ahí a una niña. Sí. Pero le gustaba molestar a los niños. Estaba en el cuarto de las niñas. Le pusimos mandela. ¿La sentiste una vez aquí atrás, no? Sí, de hecho, nosotras, por ejemplo, si yo me iba a acostar a dormir, de hecho, esto me pasó en la semifinal, que yo pensé que Dalu ya se había acostado, eran las doce de la noche y yo estaba, haz de cuenta que yo estaba ya acostada en la cama y miro hacia la cama de Dalu y la miro que ella se tapó, o sea, de pies a cabeza, porque ella hace eso siempre. Y entonces, cuando de repente me despierto y miro que Dalu entra, que salió de bañarse, de hecho, y le digo, ¿vos no estabas acostada? No, ¿por qué acabo de salir de bañarme? Y estaba como que... Pero eso ya había pasado varias veces, se acostaba en las camas. Ni cómo salir corriendo, ¿no? Pasó en una cama de María Fernanda también. A mí me pasó una vez que era en la mañana como a las cinco, era antes de que nos levantaran, o sea, una hora antes de la despertada. Entonces, yo me levanté y luego así como que, ah, mira, todavía me queda tiempo para dormir otra vez. Y estaba como apenas entre volviendo a entrar y... O sea, todavía no estaba tan dormido, pero pues estaba medio dormido. Y de repente oí que tocaron los cuerdos de la guitarra de Carlos, la más grave y la más aguda, así ¡pum! Y luego la ahogaron. Y yo me levanté y me volteé y le dije, Carlos, o sea, a lo mejor se le cayó la mano y le pegó así, ¿verdad? Pero luego con mi linterna busqué la guitarra y estaba a un lado de la puerta, o sea, bien lejos de todos nosotros. Entonces, que me tapo y me dormí. O a veces escuchábamos que sonaba en la cocina, como que si alguien anduviera a la cocina, como que estaban lavando los platos. En el baño también, usando la secadora. La luz del baño, o sea, hay como el extractor, o sea, cuando alguien entra y se encendía. Es sensor de movimiento. Es cierto. Y al principio creían que eran bromas de la producción. Sí. Sí, pero no dimos cuenta que no. Sí, definitivamente había alguien ahí con nosotros. Que no era acá. Los estaba acompañando, para que no se sintieran solos. Sí era traviesa, no nos hacía nada malo. A ver, continuamos. ¿Odias a alguien? No. 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 No, en realidad no. ¿Películas o series? Películas. 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 Series. ¿Bebida favorita? ¿Puedo decir marcas? Puedes decir la bebida. Bueno, me gusta mucho la soda de cola. Ay, yo no sé. Creo que a mí me gustan más los jugos naturales. Yo soy muy fan de la limonada de fresa. ¿Limonada de fresa? Sí, o sea, una limonada, una strawberry lemonade, no sé decir. Limonada y le echan fresa. Está chido. No lo había pensado nunca, en realidad. El tequila no cuenta. Ajá. Ay, no, y ya te voy a decir. Corra, yo. Este, no sé, me gusta mucho el agua de Jamaica. Ok. ¿Has stalkeado a alguien? Sí. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, así. Espiarlo en redes sociales. Ah, no. No. Sí. Jamás. Ay, ay, claro que sí. Sí. Sí, muchas veces. ¿Cómo allí le creyeron enseguida? Y el que no lo haya hecho es porque miente. No, y es que sabes que, Charlie, porque me dice, Charlie, es que no nos habíamos visto aquí en México los que habíamos quedado ya del casting, pero él ya nos conocía a todos porque ya no sabía stalkear a todos. A todos no, pero es que mira, el casting en Monterrey fue como el segundo, entonces yo creo que fui el último que me hablaron y fue de los primeros que hizo casting, entonces me acuerdo que yo estaba bien desesperado ya que me hablaron y que me hablaron, y en YouTube sí vi que, o sea, que Dennis fue uno de los seleccionados de Guatemala y que Angie, que Jorge también, entonces yo ya sabía de ellos antes de que llegáramos, pero sí he stackeado gente, sí he stackeado gente. ¿Qué le dirían a su yo de hace cinco años? De hace cinco años, que disfrute y que sea feliz, que siempre vendrán tiempos mejores. Ok. ¿Sí? ¿Solo eso? Sí. ¿Todos? Ponte a trabajar, es lo que tienes que hacer, trabajar burro. Confía en usted, señorita, o señorito. Tienen un secreto que nadie sepa, pero que obviamente es secreto, ¿y nos quieran contar ahorita? No, ya lo revelaron en la academia, ¿qué más puedo decirles? Revelaron nuestra vida, nuestra alma. Soy un libro abierto. ¿Qué piensan de la infidelidad? Ay, es lo peor, es lo peor. Ay, no fue a propósito. Ay, ay, ay. Lo tuyo no fue a infidelidad, fue a una aventura. Fue una confusión. Ajá, una confusión. Un error de ser humano. Sí. No, si está canijo, está canijo jugar. Yo creo que fue el encierro, ¿no? Que nos hacía cambiar mucho de mentalidad. O sea, el encierro realmente te hace hasta alucinar cosas y hacer cosas que nunca has hecho. Y te saca lo peor de uno. No, pero por favor, no sean fieles, amen a la persona que tienen a su lado. Y si en algún momento dejan de querer a esa persona, díganlo y dejen de lastimar. Y ya. Y ya. O sea, creo que lo mejor en una relación es ser sinceros y tener una buena comunicación. Así que, ¡vamos por la fidelidad! Venga. Nada más no chillen, chicos. ¿Qué es lo más raro que han comido? Lo más raro. Ah, los escargots. Los caracoles esos. Escargots, sí. Tuvimos una clase de etiqueta. Escargots. Y nos dieron, pues, escargots. Son como, son caracoles pantioneros. Estaban buenos, pero la textura era rara. Bueno, en mi país no se comen chapulines y aquí, pues, me tocó. Tampoco en mi país se comen chapulines. Aparte los adivinaste, fue súper raro. Ajá, porque ya los había visto y era como, sentí las patitas así de un chapulín y yo dije, ¡ay, Shin! ¿Qué querían ser de chiquitos? Siempre quise ser cantante y actor de telenovelas. Yo tengo fotos de Boppel Constructor así, con un cinturón así, con herramientas. ¿Arquitecto o albañil? Arquitecto. Yo siempre quise ser director de orquesta. ¿Director de orquesta? Sí, o sea, maestro de música. Yo siempre quise ser cantante y astronauta, desde pequeña. Ya se te cumplió el primero. El segundo también, siempre anda en la luna. Pelea de pareja en tres, dos, uno. Mira, cállate. Ya te voy a pedir, chicos. Bueno, si queremos más views. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Quince mil quinientos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, muy bien. No, así no vamos a llegar a los diez millones. Estamos más. Ya, que se encueren pa' qué. Prenda, prenda. No le digas dos veces. No, Carlos sí lo hace. Sí. A ver, la que sigue. ¿Se han comido los mocos? No. Sí. Me los he sacado mil veces, pero comido no he llegado a ese extremo. Sí, yo sí, cuando era chiquito. Yo tengo mala fama de eso, de que de chiquito me comían los mocos. De chiquito, todos lo hacíamos. Ok. No, nada más tú. Es culpa en almas puras. No, no todo. Almas puras. ¿Escuchan música cuando se bañan? Sí. Charlie. Sí. Charlie metía el iPad. Ay, no, no. Es que, no, ¿y sabes qué es lo peor de Charlie? Tiki, tiki, tiki. Es lo peor. Tiene su iPad porque nos daban la opción de tener canciones. Y tiene su iPad dos canciones. Y repite, y repite, y repite, y repite. Pero hemos tenido dos canciones. Pero era una canción como de diez minutos. Tiki, 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 tiki. Es que soy muy fan de la música instrumental. O sea, no me gusta tanto las letras así. Entonces yo estaba bañándome, bailando ahí, gozando. Repite, 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 repite. Entonces, una, y otra, y otra vez. ¿Te consideras atractivo? Sí. 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 ¿Película favorita? Me gusta Encantada de Disney. El Conjuro. Los Vengadores. Yo tengo muchas, no sé, no tengo una película favorita. La de ¿Dónde están las rubias? No, no es favorita. También The Hunger Games también me gusta, toda la saga de The Hunger Games. A mí de terror. Creo que la saga de Harry Potter, soy muy fan de Harry Potter. Uy, sí. Tengo una varita tatada. Oh, qué chido. ¿En serio? A ver, ¿cuál es? ¿Es la de Sauco? No, es mi propia varita. Ah, es tu propia varita. Ay, qué lindo. Yo también me voy a poner una, pero aquí la cara así robada. Se parece la verita de The Strange. Ok. ¿Creen en el destino? Eh... ¿Creen en el destino? Creo que él ya tiene todo escrito para nosotros. Así lo he creído por mucho, mucho tiempo. Dios maneja el destino. Exactamente. ¿Te mueres las uñas? De vez en cuando. Pero ya no. Porque me regañaban cada vez que me hacían manicure. Porque nos hace manicure. Ya, debemos confesarlo. Por eso me brillan los dedos. Por eso nos brillan las uñas. Porque nos hacen. No sé qué día estábamos en la sala y fue como. Todavía tengo yelish. ¿Y nosotros? ¿Qué? Y entonces como. ¿Por qué estamos diciendo esto? Yo jamás me he mordido las uñas. Yo sí me las mordía. Yo es raro la vez. Hasta antes de llegar acá. La vez que me coman las uñas. ¿Han robado alguna vez? Sí, la neta sí, pero. A mi mamá le he robado pistas desde pequeña. Cosías. Primero. Cosías así bien leves, no sé. Yo he robado el corazón de muchas personas. ¿Cómo diría Dana? ¡Eso mamá! ¡Eso mamá! ¿Te has hecho pipí en la regadera? Sí. Claro. Pero yo voy directo al, al, al. Sí. A punto. Al apunto. Y disparo. Porque no me gusta estar nadando en mi pipí. O sea, voy directo a, a. Para que se vaya. A la coladera. A la coladera, sí, claro. Ustedes no pueden, nosotros. No. Me estoy imaginando. Dios mío. Nada más que es un proceso natural. O sea, te toca el agua y hay algo que pasa en tu cerebro que dice, haz pipí. Sí, o sea, escuchas agua y es, shh, ya. Ok. Se han hecho pipí en la alberca. Sí. Mira. Es Dana. Ay. Gracias a Dios, no me ha pasado eso. Neta. Sí, pero. Porque a mi mamá siempre. Me da mucho miedo porque, ¿se imaginan? O sea, yo siempre hago un poquito y veo que no saque color azul. Y le voy a, y le voy a los vueltos todos. Y luego ya digo, ah, bueno, con más confianza. Nadie se va a dar cuenta. Eso lo dice alguien que ha hecho pipí en muchas albercas. Muchas albercas. No voy a llenar nada. No voy a llenar nada. Con Dennis, Marana. Siempre. ¿Te tatuarías el nombre de tu pareja? No. O sea, si es, si es alguien con quien lleve unos 20 años, sí. Pero así de que, cinco meses me voy a tatuar tu nombre. Aquí, grande. Claro que no. No. Yo creo que algún día llegaré a hacerlo, sí. Ya cuando, cuando esté casado primero. Cuando ya esté sabre todo, casado. Ok. Con contrato. Yo no creo. ¿Anjin? No. ¿Sabes bailar bachata? Sí. Creo. Te regalo una rosa. Te regalo una rosa. Quiero darte un beso y regalarte mismas. Sí sale, sí sale. Sí sale. Nos salieron de cuadro, chicos. Ah, pero se vio nuestras caderas. Se vio nuestras caderas. Que se vea la colita. Ok. ¿Te llevas el celular al baño siempre? Sí. Sí, estos cuatro meses. Hemos sufrido estos cuatro meses. O sea, ¿qué hacemos en el baño? No. ¿Sabes qué hacía yo en el baño? Al principio, en el iPad teníamos un... Pianito. Un pianito. Y me ponía, era como Navidad. Y estaba yo así. Dependiendo de la temporada del año era ahí las canciones. Y es que estás asombroso. Y si no, estaba tocando la puerta así todo el rato. Esa va. Sí. Pues que te aburres estando ahí. No, y es que... Esas son... Yo me los quitaba y los dejaban en las manos. Pero al final de cuentas, como que nos agarraron el... Teníamos una mental. Nos agarraron el rollo de que nos metíamos al baño a chismear y nos pusieron una ambiental arriba. Entonces cada que se oía como un sonido raro, yo digo, perdón, discúlpeme. Ay, sí. Discúlpeme. ¿A ver, les escuchaba cada cosa? No, yo trataba de ir al baño cuando habían más personas en el baño. Porque si me tiraba uno, pues, era como, ay, ustedes. ¡Ay! Pero así es. Así era. Pero igual afuera te conocimos bien. ¿De tu edad? Ya dije, soy un libro abierto. ¿De tu edad o más jóvenes? ¿Cómo se diría esto de esta canción de la famosa? A mí me gustan los mayores. Sí, a mí me gustan mayores, la neta. A mí me gustan... Mayores, mayores. Que sean grandes. Las señoras. Sí. Todas mías. Todas las señoras están conectadas. ¿Qué se llama? Sí, 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 sí. Angie. Pues yo la verdad no sé por qué no he mostrado interés aún por ese tipo de cosas. No, pero pues cuando alguien te gusta. O menores. Es que no sé, no lo he pensado. La verdad no pienso en eso. Ya te ha gustado alguien, no mintas. Ya te ha gustado alguien y es mayor que tú. Por supuesto que no, güirro. O sea, nunca has tenido novio, pero ya te ha gustado alguien. Pero ya te ha gustado alguien. ¿Junko cuántos años tiene? Es más grande. Bueno, sí, mayores. Mayores, mayores. Aquí la presión está intensa. Ok. ¿Has llorado por amor? Sí. Horrible. Me he miado por amor, sí. No, sí, está muy pesado ese tema. Te han hecho sufrir. Porque no he tenido novio. Jamás. ¿Cómo fue tu primera vez? Qué incómodo. Mi primera vez. Ahí sí me salvo. Es que yo no, no. La verdad es que fue un partido muy difícil. De cualquier cosa. Al final tratamos de conseguir los resultados, pero la verdad es que no se nos dio. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Ya, huevo. ¿Cómo te vas a acordar? Yo se los debo. Yo mi primera vez fue hace como cinco años. Recuerdo que esa vez fue horrible. Era mucho. Eran muchas opciones. Ok. Y le di de todas las opciones. Y terminé con náuseas. Ay. Del sushi. Fue mi primera vez del sushi. Ay, callate. Y me dieron muchas opciones del sushi. Y fue horrible porque me dijeron, oye, ¿no quieres guacamole? Y era de esas madres verdes que te ponen en el sushi. Y yo me lo atragenté así horrible y estaba a punto de vomitar. Esa fue mi primera vez en sushi. ¿Tu primera vez? No fue nada. No, pero en algo. No especificaron primera vez de qué. Ay, es que ustedes se van por otro lado. Sucios. Las mentes cochinas. Ay, no, mentes asquerosas. Aquí no dejen tema abierto. Me puse muy nervioso y, pues sí, intenté tocar la guitarra, pero no, no me salió. Y pues bueno. Hasta después. Fue un pequeño error que tuve. Sí. ¿Y ya? Yo soy virgen, yo todavía no. Ay, claro que no. No, neta, neta, raza. Vamos a ver otra pregunta. Ok. Otra pregunta, por favor. ¿Una semana sin salir o una semana sin celular? Ya vivieron las dos cosas y al mismo tiempo. Sin salir. Una semana sin salir y me quedo en mi casa viendo películas con mi celular, con mi comida. Creo que es lo que necesito ahorita. Mando a pedir comida. Exactamente. Eso. No, no se va a poder. ¿Why? No. Porque tienen gira. No, si tenemos una semana. Venga. ¿Te gustaría leer la mente? Sí. Sí. No. Sí. No, claro que no. No, claro que sí. Güey, porque imagínate saber lo que piensan todos. O sea, está carón. Es vivir eso. No, pero es que tú lo puedes controlar. O sea, por ejemplo, ahorita dices, quiero saber qué está pasando. Imagínate tú que tengas como una amistad que tú aprecias mucho y que de repente en su mente sea nada más. Ay, mira este pendejo. No. Tuviera cariño. Qué bueno. Así mejor cada quien. Yo creo que no. Está chido. Yo sí quiero leer las mentes. No saber cada cabeza. No se preocupen ya que les den sus celulares. Van a saber lo que piensan. Literal. Órale. ¿Usas ropa interior todos los días? Sí. Sí. Qué incómodo. Y el que no. Andar ahí. Es un sucio. Al aire libre. Ay, volando. El mayor tiempo que han estado sin bañarse. Dos días. Un día. Recuerdo que fue año nuevo y me quedé en la cama y no me levanté como hasta el 2 de enero. Cuánto más de un día. No puedo dormir si no me baño. Es que estuve en mi cama. Estuve en mi cama todo el día viendo películas. Entonces era como... Me siento pegajoso. Sí, yo también. No sudo. No sé ustedes, pero... No, pero es que en serio, Denny no suda. O sea, había veces que estábamos en la clase de la maestra Guille. Ay, sí. La maestra Guille, pero... Y así de, ya no aguanto, maestra Guille. Pero si ni está sudando. Es que no sudo, les decía. O sea, sí me costaba. Y todos goteando. Sí, o sea, yo sudo mucho. Pero no, Denny no sudaba. No sudo. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Siempre arriba. Gobernando. ¡Eso, mamona! ¡Eso! ¿Volverías a vivir tu vida otra vez? Si me van a dejar cambiarlas... No, no. No, chévere no. Yo creo que no. Creo que no. Así como vamos, ya que se acabe, ya. No, no. Se acabe ya eso. ¡Mátenlo! No, no se crean. No, pero... Haber estado canijos y no, no pienso repetirlos. Sí, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Yo no volvería a repetirlos. Y no pienso volver. No pienso volver. ¿Pues qué volver? Pues tengo 24 años. ¿Creen en extraterrestres? Sí. Definitivamente. Claro que sí. Sí. Atrás de la luna hay una vecindad de extraterrestres. De monillos ahí que nos ven y... Que nos ven. ¿Qué fue primero? Perdón. ¿El huevo o la gallina? El gallo. ¿Según la Biblia? Pues... Yo creo que la gallina, porque si solo hubiese sido el huevo, pues... Quien lo hubiera encubado, sí, es cierto. Entonces hubiese que ser la gallina, sí. ¿Ya todos tienden su cama todos los días? Sí, porque si no nos daban una madriza. Si no nos degañaban. Es el primer paso. Sí, nos levantábamos tender camas. ¿Su parte favorita del cuerpo? Mis ojos. ¿De mi cuerpo? Ah, de mi cuerpo. Bueno, me gusta en otras personas que tengan una bonita sonrisa. Y en mí los ojos. Está muy raro esto, pero yo me fijo mucho en la nariz. No sé por qué, o sea, no como que me gusten las narices, ¿verdad? Pero si una persona como no tiene una nariz como que me agrade, como que el resto de su cara no concuerda con toda la nariz. ¿Sí me entienden? Entonces, perdón. Siempre me he fijado mucho en las narices. Y en las sonrisas, me gusta mucho la sonrisa. A mí los ojos también. No sé, estoy pensando. Ay, no, no sé. Creo que me dirijo, pero a otras personas. Creo que serían los ojos. Y de mí, no sé. Nunca me he puesto a pensar en eso. A ver, Carlos, vos primero. Yo pienso que los ojos, para mí. Los ojos y la sonrisa, para mí. Que son partes fundamentales. Pues antes de finalizar y de leerles algunos comentarios. Venga. Hay un tema que creo que ya lo habían escuchado y ya se habían dado cuenta por los lives que tuvieron. Del hate, ¿no? Entonces, no falta nunca. Hay más amor ahorita que hate. Pero, un mensaje que le quisieran dar a esa gente que está atacando. Que está atacando entre ustedes, a sus fans. O sea, ¿para qué? Fomenten amor, raza. El mundo ya tiene suficiente. Por favor. El mundo ya tiene suficiente caca existencial para que les estemos dando más atención a eso. Mantemos la diferencia, chicos. Por favor. Yo en lo personal, a las personas que me apoyan, a todo el Team Dennis, les quiero decir que que si queremos respeto, pues tenemos que dar respeto. Totalmente. Y pues dar amor es la base de todo. Y pues nada, creo que si muchas veces no, es mejor quedarnos callados y simplemente con actos buenos de mostrar las cosas y ya. Mira, entonces, se pelean por nosotros y nosotros ni... Estamos bien. Sí, estamos bien. Estamos bien. Ni pedo tenemos aquí dentro o afuera, ya que estamos fuera, ya estamos dentro. Sí, ámense y respétense mucho allá afuera porque la verdad es que las cosas que se dicen allá afuera son muy, muy, muy fuertes. Se los digo porque a mí me tocó hacer, siempre lo he dicho, lo del Facebook Live y la verdad es que sí son cosas muy fuertes. Entonces, hay que respetar, hay que respetar a la gente y respetarte también a ti mismo, ¿no? Porque sí son cosas muy, muy, muy fuertes. Entonces, amor para todos, muchachos. Ya, este... Justamente la gente está pidiendo que le damos los malos comentarios, pero creo que no. O sea, me gustaría saber como un tema para poderlo aclarar. Muchas veces lo que se necesita es aclarar las cosas o ya decir de nuestra parte, ¿cómo está sucediendo? Porque muchas veces allá afuera no saben y lo malinterpretan y por eso es que se crea este tipo de confusiones y peleas. Ok. A ver. Voy a mencionar como los temas comunes, ¿no? Todos nos dimos cuenta que durante los duelos Angie fue la ganadora. La gente o mucha gente o muchos de los que votaron por ella, por ejemplo, dicen que fue un fraude lo del triunfo de anoche y le están tirando hate a los otros dos, a los tres primeros lugares en realidad. Tanto fans de Dennis le tiran hate a Carlos, por ejemplo, porque te veían en ese top tres, o fans de Charlie. Entonces, es como eso. Dicen que es fraude, por una parte. Otra, se habla mucho de que lo que pasaba en la casa. O sea, retomaban cosas, situaciones de la casa para después atacarlos a ustedes. Cosa como lo que pasó con Dalú. O recientemente hay un tema que también estás mencionando mucho, una plática que tuviste, Angie, acerca de unos gatitos. Sí, ya lo aclaré. Sí, eso está claro. Eso también lo están. Sí, lo que malentendió es que... No, bueno, ya aclaré. Lo del gato, yo quería hablar sobre lo de los temas de los lugares y que el fraude y que esto y lo otro. O sea, personalmente, yo quiero decirles que yo estoy muy feliz y todos estamos muy felices. Estamos muy satisfechos porque, créanme, realmente, cuando llegamos a esta etapa del final... No significaba... Los lugares no significaban nada. O sea, personalmente, yo estaba feliz con haber llegado hasta la final. Y créanme que yo sé y estoy consciente que el trabajo empieza ahora allá afuera. Y creo que hemos visto y hay claros ejemplos en tantas generaciones que muchas veces no es que... El primer lugar no es el que suena, se pierde. O sea, y no con eso decimos que alguien se vaya a perder, ¿verdad? Pero al final de cuentas, o sea, se los dice a alguien que entró a esta academia con la mentalidad de decir... Yo me voy a llevar ese millón de pesos, ¿sí me entienden? Y al final de cuentas, quedé en quinto y como dice Dennis, o sea, estoy feliz porque el cambio radical de mentalidad que te programan ahí dentro es increíble. Y con eso ya ganaste. Exactamente. Llegamos a los últimos cinco de 13 mil, 13 mil 500 personas. Eso es un logro increíble. Y al final de cuentas, esto fue nada más un pedacito. O sea, lo que viene, viene una vida llena de carrera, llena de conciertos, primero Dios, llena de trabajo. O sea, esto no es nada. Sepan que nosotros estamos felices con el pedazo de pastel que nos toca cada quien. Claro, y ya en este top cinco, como han dicho, hemos sido, si no es que la generación más talentosa. Y estábamos en ese top cinco y era difícil una decisión. Y la más unida también. Somos la generación. Y aparte, muchachos, vamos a hacer una gira juntos. Sí, se viene mucho, mucho para los cinco. Vamos a estar los cinco juntos. Entonces, no entiendo el por qué odiarse entre ustedes. ¿Por qué no mejor unirnos todos y apoyar a la gira para que sea mucho más grande y para que... Para que nos vayan a ver y compren boletos. En realidad, la diferencia de los lugares, siento que no fue solo los lugares, sino que solo fue que algunos recibieron dinero y ya, pero el dinero, las cosas materiales... Ya vendrán, ya vendrán los millones, ya vendrán. Van y vienen, ustedes tranquilos que allá afuera vamos a trabajar muchísimo y todo bien. O sea, creo que solo hay que disfrutar esta etapa y disfrutar que ya estamos disponibles ya en unas horas, espero, para ustedes. Y ya vamos a estar allá hablando y todo está bien, todo está bien. No, pero resumido, cada quien está feliz con lo que le tocó, al final le cuentas. Ya no se peleen. No se peleen. No se peleen. Ahora va a leer comentarios. Elidey Picasso dice, felicidades mis niños hermosos, guapos, Dennis, Angie, viva Guatemala, Honduras, mis guapotes, Charlie y Carlitos, súper, súper. ¡Saludos! ¡Guapotes! ¡Qué lindos! Esos comentarios llenos de buena vibra, la verdad es que los agradezco y te doy gracias de todo corazón, que Diosito te bendiga, mami. Un besote, un besote de los guapotes. Estefani Mendoza Estrada dice, gracias Berilla, Angie, por demostrar ese talento y representar a Honduras y ponerlo en alto. ¡Ay, muchas gracias! Es todo un honor y un placer. Gran representante la que tuvieron. Luna Miranda, sencillo corazón, noble, sencillo, hermoso, tipazo, Carlos Torres. ¡Muchas gracias! Jazzle, Tatiana, qué lindo verlos a los cuatro juntos y que su amistad dure por siempre. Angie, eres la mejor y todo el mundo lo sabe. Gracias. Hasta yo lo sé. Dice Belén Valencia, Angie se ve triste y muy distraída, creyó que ya tenía el primer lugar. Tiene mocos, tiene gripas lo que tiene. Estamos todos enfermos. No está triste. Estamos dormidos. Ah, discúlpenos, tampoco hemos dormido. Tiene hablando toda la sesión así, pero es lo que está enfermo. No está tan mal. Charon González, Charly, eres el más honesto, me encantas. ¡Ay, gracias! Te amo, muchas, muchas gracias. Heidi Morales, Dennis, tú eres nuestro ganador. Todo Guatemala te ama. Besos a mi guatebella, gracias. Pues chapines. Chapines. Chapines, hermoso. Carla Grageda, Dennis, eres un gran ser humano y corazoncitos verdes. Besos enormes y corazones verdes para todos ustedes, mi team, Dennis, a toda la gente. Bendiciones. Pues listo, chicos. Esto es todo por este Facebook. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Todavía hay 15 mil personas conectadas. Los queremos, ya casi, ya casi vamos a estar en nuestras cuentas. Horas, cuestión de horas. Síganos. Mi Instagram es arroba guión bajo denisarana. El mío es charlizúñiga MX. El mío es Angie Flores HN, perdón. El mío es Carlos Torres, guión bajo Chayo. Sí, síganos que ahí vamos a estar ya en pocas horas, espero, en contacto con ustedes y para poder hablar, conversar y pues para demostrarles y decirles cuánto los amamos y agradecemos el hecho que nos hayan apoyado para llegar hasta acá. Sí. Los despido con este comentario de Karen Flores que dice, muchas felicidades hermosos, son grandes y créanme que cosas increíbles vienen. Ahora sí, a romper y a comernos el mundo. ¡A trabajar! ¡Mona! Muchas gracias, chicos.